Seguramente al entrar en este video vengas con la idea de que te diga qué marca de portátil es mejor en términos generales. Y aunque hay diferentes rankings de sitios web especializados que dan sus respectivos podios, en realidad esto es algo muy irrelevante. Así que no te confundas, pues la clave no es lo de mejor marca, sino el mejor modelo posible que se ajuste a tu presupuesto y necesidades puntuales. Pues cada marca tiene su especialidad en ciertos nichos, así que pese a que hay factores coherentes como el soporte, la garantía y la experiencia de usuario que nos hagan ir por alguna de ellas. Nunca debemos generalizar, pues hay distintas gamas y precios y por un modelo que venga con algunas fallas técnicas que es probable, no quiere decir que todos los de esa marca también tengan problemas. Como tampoco es inteligente preferir una marca A con una pantalla con resolución Full HD y procesador Intel Pentium, en vez de irte por una marca B con una pantalla con resolución Full HD y procesador Intel Core i5. Ambos portátiles con el mismo precio, pero prefiriendo en este caso la marca A con el único argumento de que para ti es la mejor marca. Y no, al final estarás comprando un portátil peor equipado en cuanto a especificaciones a corto y largo plazo. Es por eso que el punto de este video como tal es darte las claves y fortalezas de las principales marcas del mercado, con el fin de que puedas realizar la mejor elección posible con base en sus modelos más representativos y recomendados. Esto teniendo en cuenta que el factor marca es secundario y que lo que tenemos que analizar realmente son los mejores modelos de cada marca. Comenzamos hablando de Lenovo, una marca a la que usualmente se le trata de barata o gama baja, cuando realmente desde hace más de una década produce modelos muy fiables y robustos para empresas, con los ThinkPad, al punto de que se encuentran en la Estación Espacial Internacional. Con esto quiero decir que pese a que Lenovo venda algunos de los portátiles más baratos del mercado, que por cierto son muy buenos, no significa que no cuenten con alternativas redondas en la gama alta, ya que todos sus equipos por lo general vienen con un diseño limpio, bien construido y buenos teclados y apartados para la alta productividad, por lo que se trata de una marca especializada en equipos para el estudio y el trabajo. Es en este punto donde me atrevo a recomendar la serie IdeaPad, si lo que buscas es algo calidad-precio para uso mixto, pues tenemos alternativas como el IdeaPad 3 a partir de los $500 dólares, con un Ryzen 5000 capaz de brindar un gran rendimiento. Luego tenemos el IdeaPad 5 o el 2 en 1 IdeaPad Flex 5 con lo último de Intel y AMD a un precio competitivo a partir de los $650 dólares. Sin duda, algo muy difícil de superar por lo que cuestan. Ya si buscas un UltraBoot normal o 2 en 1, recomiendo la serie Yoga Slim con los modelos Yoga 7i, 9i, C740 o C940, los cuales también son compras seguras a precio atractivo y brindan mejor construcción, ligereza, materiales y autonomía si buscas movilidad y rendimiento. Ya si lo que deseas es algo para jugar, Lenovo tiene uno de los gaming asequibles más recomendados con especificaciones de última generación, el IdeaPad 3 Gaming, a partir de los $700 dólares. Y si buscas algo más avanzado, tienes el ya famoso Lenovo Legion 5 en sus distintas versiones, un portátil con las mejores críticas del mercado. Ahora es turno para hablar de HP, una marca a la cual se le ha criticado mucho en el pasado con el argumento de una mala refrigeración. Pero hoy por hoy sus seres más representativas cuentan con una ventilación más que decente y brindan unos acabados y apartados notables a un precio competitivo. Incluso, se asimilan a Lenovo al contar con una gran gama empresarial con los Elite Boot, muy recomendados. También tenemos las series HP Pavilion, Envy y Spectre, en ese orden de menor a mayor gama. Todas con portátiles normales y 2 en 1 entre 13 y 17 pulgadas que valen mucho la pena como portátiles premium para uso mixto. Sobre todo porque la relación calidad-precio es espectacular a partir de los $650 dólares y tenemos lo último en hardware con grandes apartados. Siendo muy buenos los Envy X360 y Spectre X360 como los mejores o uno de los mejores 2 en 1 que hay en el mercado. Y eso no es todo, pues HP también brinda unos buenos modelos gaming con el gama de entrada Pavilion Gaming y los HP Victus y HP Omin. Portátiles preparados para la alta exigencia con una buena GPU dedicada, alta tasa de refresco en la pantalla, buen sistema de refrigeración, gran teclado y mucho más para todos los presupuestos. Así que como te das cuenta, HP acapara cada segmento, pero se especializa sobre todo en los portátiles empresariales con la serie Elite Boot, Ultra Boots Premium con los Envy y Spectre. Y en los portátiles asequibles para uso mixto con los Pavilion o los gaming también asequibles con los Pavilion Gaming, Victus y Omin. Ahora toca repasar a Asus, una marca que a diferencia de las anteriores es menos sobria y continuista con sus modelos, sino que es más bien innovadora y juvenil al punto de ser la más versátil según los especialistas y según la realidad como tal, sumado a que brindan modelos con una relación calidad-precio fantástica para todos los segmentos. Precisamente por todo lo anterior, en muchos podios se han posicionado como los número 1, pero bueno, entrando en materia, una de las series más reconocidas y más vendidas es la Vivo Boot, ya que son equipos con un gran precio, permiten ampliación de RAI a las 15 pulgadas y brindan estilo, movilidad, buenos materiales y un gran rendimiento con lo último en Hardware. Además, ahora con los Vivo Boot OLED, también hay opciones económicas para los diseñadores o creadores de contenido que busquen la mejor pantalla. Luego tenemos los Simboot, modelos más premium y sofisticados para los ejecutivos y personas que quieran elegancia y ligereza con gran rendimiento, muchos de ellos con panel IPS o también con paneles OLED, siendo los Simboot 13 y Flip 13 2 en 1 unas gangas en todo el sentido. Probablemente lo mejor del mercado en calidad-precio en el segmento premium de ese tamaño. Y eso no es todo, pues ASUS también brinda modelos innovadores con dos pantallas táctiles para crear y diseñar con los Simboot Duo y Simboot Duo Pro, con gráficas dedicadas muy competentes y un diseño muy cuidado donde la productividad es lo primordial. Por último, por supuesto no podían faltar los modelos gaming, ya que esta marca precisamente se codea de tú a tú con MSI en este sentido, ofreciendo los mejores portátiles gaming del mercado, partiendo de los más asequibles ASUS TUF Gaming y TUF Dash, hasta los más robustos y de mayor gama con los ROD Street y ROD Zephyrus, los cuales llegan con un exterior muy atractivo e interior preparado para exigirles al máximo. Así que ya sabes, si buscas un portátil equilibrado para uso mixto con pantalla OLED, un ultraboot premium a un gran precio o un buen gaming en todos los apartados, ASUS es compra segura, probablemente la marca más equilibrada de todas en cuanto a catálogo. Otra de las marcas con un catálogo muy amplio sin duda es Acer, quienes dejan lo versátil de ASUS para ser más minimalistas o simples, brindando portátiles para uso mixto con acabado sofisticado en aluminio para todos los usos. Siendo muy representativas y recomendadas sus series ASPIR 5 y 7, si buscas algo robusto y elegante de 15 pulgadas con posibilidad de ampliar el RAM. Y la SWIFT 3, 5 y X, si quieres todo un ultraboot premium de 14 pulgadas con gran pantalla, autonomía, ligereza y rendimiento. Sobre todo con el SWIFT X, que incorpora una gran GPU dedicada RTX 3050 para mayor rendimiento gráfico. Y precisamente estas son las series más vendidas de esta marca, por su fenomenal relación calidad-precio, ya que siempre están actualizadas con los procesadores de última generación a partir de los $650. Y aunque esta marca no se especialice mucho en los portátiles convertibles, tenemos una serie muy buena con los Acer Spin 3 y 5 que valen muchísimo la pena. Y ojo, porque también cuentan con unos muy sobresalientes modelos gaming a partir del muy conocido Nitro 5 o la bestia Predator Helios 300, que por su precio siempre es una de las opciones más tentadoras si buscas lo mejor en potencia con gráficas RTX 3000. Así que estamos ante dos portátiles que reinan en su segmento por sus grandes críticas y buenos apartados. En fin, tal cual como Asus, en Acer también tenemos opciones equilibradas para todo tipo y todo presupuesto, solo que con un diseño menos colorido y más sobrio como en el caso de Lenovo o HP. Y hablando de sobrio y sofisticado, seguimos con Dell, una de las marcas más premium, ya que se caracterizan por ofrecer equipos muy bien conseguidos en todos los detalles. Además que cuentan con la línea empresarial Latitude que está presente en muchísimas compañías, toda vez que son portátiles muy elegantes, equilibrados, con buen teclado, tote pad y autonomía para las largas jornadas laborales. Otra de sus series más representativas son las Bostro y la Ispiro, ideales para un consumidor promedio que busque un equipo batallador con acabado premium para el día a día, ya que tenemos modelos para todos los presupuestos, incluso algunos dos en uno que valen muchísimo la pena dentro de la serie Ispiro. Pero la serie que definitivamente llama más la atención y le da ese rótulo premium a esta marca, es la XPS en todas sus variantes. Se trata de una laptop 10 de 10 en cada apartado, y aunque es muy cara frente a la competencia, es una inversión segura debido a que ofrece detalles que la hacen única en su segmento. Finalmente tenemos los modelos gaming, con los conocidos Dell G15 y G17, los cuales también valen mucho la pena al contar con una gran autonomía y sistema de ventilación. Aunque Dell tiene una submarca gaming con Alienware, con modelos más avanzados lo que buscas es una máquina de alta gama. En fin, si lo que quieres es lo más top del mercado en el segmento premium, un Dell XPS será la envidia de muchos, o si quieres algo de calidad precio decente para el día a día, un Inspiron 3000, 5000 o 7000 también sería una gran compra. Y finalizamos con MSI, una marca taiwanesa que vale muchísimo la pena si buscas un equipo para la alta exigencia en procesos de renderización, multimedia, creación de contenido y juegos de última generación. Y es que precisamente se especializan en brindar muchos portátiles delgados y ligeros que lo pueden mover absolutamente todo. Así como el portátil es algo más robusto, pensado para escritorio y máxima exigencia. Pero lo mejor de todo es que sus modelos brindan buena calidad en su interior, con una ventilación muy destacable y construcción competente. Por algo es una marca enfocada en el rendimiento y en el gaming. En concreto, con MSI tenemos series para la productividad y el trabajo con los Ultra Boots, Summit, Prestige y Modern, los cuales vienen con un diseño muy cuidado, pantalla con diferentes resoluciones y hasta una GPU dedicada en algunas versiones. Es así como contamos con estas tres series similares que ofrecen equipos premium con procesadores de última generación para la productividad en el trabajo y la universidad a partir de los $650. Luego tenemos la serie Creator con paneles 4K con tecnología OLED o mini LED. Algo brutal si lo que buscas es lo mejor para diseñar y editar, ya que vienen con las gráficas más potentes del mercado de NVIDIA y una autonomía destacable, por lo que son máquinas perfectas también para jugar. Otra alternativa serían los GS Steam, portátiles gaming ultra delgados con hardware de punta para exigirles a tope. Ya luego tenemos opciones más económicas como las series GFT, S-World y Katana. Si lo que buscas es jugar con un presupuesto moderado, o también tenemos las más potentes con los Raider y Leopard, portátiles a los que simplemente nada les queda pequeño y valen cada centavo pese a ser muy caros. Así que ya sabes, si quieres ir a la fija en materia de potencia, ventilación y buenos apartados para gaming y edición, MSI es una marca que brinda total seguridad. Y bueno amantes de lo tecnológico, es así como hemos llegado al final de este video. Espero realmente les haya gustado toda esta información que recopilé con el fin de sacarlos de dudas y darle un panorama más general en cuanto al mundillo de las laptops, las diferentes marcas y demás. En todo caso, cualquier duda o sugerencia, ahí estaremos el tanto en los comentarios para leerlos y responderles. Sin más, no olviden darle manito arriba para apoyar, suscribirse ahí abajito activando la campanita de notificaciones si no lo han hecho, seguir las redes sociales del canal que les dejaré aquí abajo y visitar el sitio web www.radiotet.tv para que continúen informados con lo último en tecnología. ¡Aun saludo, Clay!